Mi intención con esta primera introducción es explicar un poco el estado de la computación cuántica hoy y al final, aunque en algunos aspectos pueda ser un poco crítico, lo que quiero es animaros a entrar en este fascinante mundo. Nosotros en GMV hacemos muchas cosas que yo diría son fascinantes, desde preparar, contribuir a misiones a la Luna o a Marte o con la inteligencia artificial, pero la computación cuántica es una de las que a mí personalmente más me gusta. A mí me ha pillado ya un poco mayor porque aquí hay muchísimo que aprender. Y bueno, voy a empezar por decir que un ordenador cuántico es un ordenador que resuelve problemas de una manera distinta a un ordenador clásico, ni mejor ni peor. De hecho, se saben muchos problemas que los puede resolver un ordenador clásico. En principio, bueno, todos los llaman P, pero vamos, en principio podemos decir que un ordenador cuántico lo hace de forma distinta, entonces me gustaría explicaros por qué es distinto, qué es lo que hace. También quiero mencionar que existe la simulación cuántica. Esto ya de los años 80, Richard Feynman mencionaba que para simular el mundo que es cuántico, un ordenador cuántico tiene muchas ventajas frente a un ordenador clásico. En aquel momento los ordenadores clásicos no tenían ni de lejos la potencia que tienen ahora. Yo creo que nadie podía imaginar lo que podía ser Internet. Y aunque hoy en día no existen ordenadores cuánticos potentes, hay mucha gente trabajando para que existan en el futuro. El futuro está por ver cuándo es ese futuro. Luego también mencionaremos eso. Bueno, las incertidumbres en la computación cuántica hoy son varias. La primera, más general, es si es posible siquiera construir un ordenador cuántico capaz de resolver problemas que merejan la pena. Y en esto la comunidad científica está bastante más dividida de lo que daría a entender si vais por ahí y veis la publicidad que hacen sobre todo las empresas que invierten en esto. Pero bueno, asumiendo que esto sí, una de las cuestiones también fundamentales es que hay muchas tecnologías ahora mismo que están utilizándose para esto. Y no se sabe cuál de estas tecnologías, si es que solo es una o a lo mejor más de una, acaba siendo la que nos lleva realmente al ordenador cuántico. Esto hace muchos años, esto no sé si lo sabréis los jóvenes que estáis aquí, pero cuando salieron las cintas de vídeo había varias tecnologías. Estaba el VI-2000, el VHS, el Betamax y al final hubo una competencia muy fuerte, y esto era una cosa mucho más sencilla de lo que es un ordenador cuántico. Al final acabó imponiéndose el VHS y por el camino cayeron muchas empresas que estaban en otras tecnologías. Esto es una incertidumbre bastante grande porque los ordenadores cuánticos ahora mismo, luego hablaremos, pero en principio, 6-7 tecnologías completamente distintas sí que hay para hacerlos. Por supuesto, ¿en qué plazo tendríamos los ordenadores cuánticos? Esto desde el punto de vista de la ciberseguridad, como supongo muchos sabréis, es fundamental porque se supone que el ordenador cuántico rompe en gran medida, si no completamente, la ciberseguridad en nuestras comunicaciones actuales, las basadas en infraestructuras de clave pública. Aquí estamos hablando de años, pero no sabemos cuántos años. ¿Qué problemas podremos resolver que hoy en día no se pueden resolver? Esa es también una pregunta muy interesante. Y luego una especial para muchos de vosotros que es, si yo quiero meterme en este mundo, ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué opciones tengo? Porque hay muchísimas, ¿vale? Y esto lo acabaremos dando al final. Bueno, introducción amable a la computación cuántica para no matemáticos. Esto es un poco complicado. Yo soy de Madrid, pero mi madre nació en Málaga. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, juegos y cosas que en Madrid llamamos de una manera, pues se llamaba de otra totalmente distinta. Yo lo descubría porque mi madre me decía el nombre del juego y luego mis amigos no lo llamaban así. Había un juego que se llamaba El Escondite Inglés, que si no, no sé si lo conocéis. Se ponía un grupo de chavales al fondo y uno se ponía aquí y se quedaba y tenían que llegar a tocarle, ¿no? Entonces hacía así. Decía, un, dos, tres, El Escondite Inglés. Entonces abría y ponía a ver. Y en ese momento todo el mundo se había movido. Tú no podías ver a nadie. Si a alguien le veías moverse, pues era descalificado. Y entonces, según que ibas haciendo esto, ibas abriendo, pues se iban haciendo, tú veías, nunca les veías moverse, pero estaban como cambiando. ¿Sabías que se habían movido? Porque estaban aquí, luego aquí, luego aquí. Era una situación curiosa. En Málaga eso le llamaba al juego El Pollito Inglés. Y mi teoría era que era porque se decía mucho más rápido. Y yo recuerdo que pensaba, ojo, es curioso esto de no ver a la gente. Y yo pensaba, ojo, imagínate que cuando estoy mirando a la gente está todo el mundo parado. Pero por detrás oigo a la gente que se mueve. Entonces me vuelvo y allí la gente de repente se ha parado y estos son los que se mueven. Es como que yo pudiera ver el mundo, todo el mundo está siempre parado, pero sin embargo, yo sé que todo el mundo se está moviendo. Pues esto es un poco lo que tiene la computación cuántica, en general la física cuántica. Y es muy difícil, muy poco intuitivo entender eso. Aquí no voy a hablar de lo que es una esfera de Bloch, ni un circuito cuántico, porque, como antes he dicho, este no es el concepto de un curso de verano. Esto es matemática, pura matemática. Lo que vamos a hacer es intentar conseguir una intuición de lo que es la computación cuántica, explicando los conceptos de superposición, medición, reversibilidad, entrelazamiento y paralismo. Que al final son conceptos que son distintos de la computación clásica. Y por comparación, vamos a ver si podemos ver qué es esto, qué es distinto de lo que puede hacer un ordenador hoy en día. Estuve mirando cuál es el primer qubit ejemplo y me encontré con el gato Schrödinger, que a lo mejor algunos lo conocéis. Es un experimento mental. Schrödinger era un descreído de la computación, bueno, perdón, de la física cuántica, esto desde hace un siglo, tal y como lo entendemos ahora. Era más realista, estaba con Einstein en este sentido. Y Bohr, sin embargo, pensaba que este problema no era en el que tenían que pensar. Entonces, sin entenderme en esto, el gato Schrödinger estaba en una caja y había un sistema que podía saltar o no, una beta decay, y al final, si saltaba el sistema que podía saltar o podía no saltar, pues se abría una botella de veneno y el gato se moría. Y entonces la teoría que, digamos, intentaba ridiculizar, es decir, según la computación guándiga, pues el gato no es que se haya muerto o no, que no sabemos, sino que el gato está a la vez vivo o muerto. Esto me parece una cosa muy rara de entender. Pero bueno, la idea del gato no me pareció mal y entonces me inventé a Tomcat, el gato cuántico, que va a ser el protagonista de esta primera explicación, que puede estar comiendo y durmiendo a la vez. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues Tomcat tiene un hogar que veis ahí representado, este es el real. Estuve intentando ver que Copilot, miren, imágenes, la verdad es que no fue muy útil, acabé dejándolo. Y bueno, el hogar de Tomcat es especial porque tiene un sitio donde come, tiene un sitio donde duerme y tiene una puerta. Y tú, cuando está la puerta abierta, le ves comiendo o durmiendo, solo una de las dos cosas. Cuando cierras la puerta, te percatas de que arriba tiene un panel con cuatro botones, X, Z, H y M, que no sabes para qué son, pero ahora lo vamos a ver. Y cuando cierras la puerta no sabes qué está haciendo Tomcat. ¿Vale? En realidad nosotros sí sabemos, porque hemos estudiado intensamente el problema de Tomcat y lo que pasa es que está, él, digamos, tiene una fase de sueño por la noche, luego se levanta, almuerza, se echa la siesta, vuelve a dormir y luego vuelve a cenar y así, continuamente. Y digamos que puede estar en el estado durmiendo, comiendo, pero también puede estar en un estado que vamos a llamar superpuesto entre comer y dormir. Que no sabemos lo que está haciendo, no sabemos qué significa eso. Pero bueno, en este modelo simplificado de cuatro estados, pues tenemos, lo llaman los estados puros, que son los que son observables directamente. Hoy está comiendo, hoy está durmiendo y luego tenemos estos estados superpuestos que realmente, si uno, por simetría, uno le da la vuelta, o sea, yo miro boca abajo la traspa y veo que los de arriba son iguales a los de abajo. Porque aunque, digamos, para él internamente no es lo mismo la siesta que dormir, desde fuera pues está el gato durmiendo y no sabemos más. La puerta del hogar de Tomcat funciona de manera muy curiosa. Entonces, sabemos que cuando la puerta está cerrada, Tomcat está en algún estado. No podemos saberlo a priori, solo viendo la caja con Tomcat y la puerta cerrada no lo sabemos. Pero sabemos que podemos influir en ese estado utilizando los bolones X, Z y H, ¿vale? Solo funcionan con la puerta cerrada y que luego, ahora vamos a ver lo que hacen. Tú cierras la puerta manualmente y el botón M es para abrirla. Entonces, cuando uno pulsa el botón M, la puerta se abre y en ese momento Tomcat siempre aparece durmiendo o comiendo. Internamente lo que sucede es que si en ese momento él estaba comiendo o durmiendo, pues aparece allí. Eso significa que si yo cierro la puerta y no hago nada, al abrir la puerta va a estar exactamente como estaba. Sin embargo, si estaba en un estado superpuesto, que en este caso es o comiendo o durmiendo, uno de los dos que veíais, pues tiene una monada al aire y decía al azar si se va hacia la izquierda o hacia la derecha o si queréis el sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj y al azar decide si va a aparecer comiendo o durmiendo. Lo importante de esto es que aunque no es posible observar el estado de Tomcat con la puerta cerrada, sí es posible deducir, porque sabemos lo que hacen los botones, cuál es el estado de Tomcat. Yo lo sé, aunque no puedo verlo. Los botones hacen estas cosas. Existe el concepto de salto que veis ahí, que es dentro del estado de Tomcat, pues pasar automáticamente de arriba a abajo. Ya veis, si está arriba a abajo del todo, pues pasa a estar durmiendo en uno, estar durmiendo en otro. Si está en un estado intermedio, pues se mueve, como veis ahí. Y luego puede girar y tenemos que los tres botones lo que hacen es, uno de ellos, el botón X, gira 90 grados, esté donde esté, y luego da un salto. El botón H gira 45 grados y luego da un salto. Y el botón Z simplemente da un salto. Estos son operaciones reversibles, que significa que si podéis comprobar, os cogéis cualquier operación y hacéis, yo que sé, X sobre un estado, y después volvéis a hacer X, siempre vuelve al mismo estado. Y lo mismo pasa con los botones Z y H. Las operaciones reversibles son distintas de la operación irreversible que tenemos aquí, que es la medición, por eso se llama M, que es abrir la puerta. Una vez que hemos abierto la puerta, si tú estabas en un estado superpuesto y abres la puerta, se tira moneda al aire y luego eso ya no se puede volver para atrás. Pero las demás sí. No voy a poner aquí muchos ejemplos. Pongo ejemplo de lo que es, por ejemplo, 90 más salto en ese estado, pues hace 90 grados y salta y se queda igual. Y obviamente también se ve que es reversible el salto de arriba a abajo y de abajo a arriba. Si vemos una secuencia, la combinación de botones reversibles, pues al final también es una secuencia reversible. Entonces podéis ver, por ejemplo, abajo, X, 90 grados, salto, H, 25 grados, salto y llega aquí. Pero si ahora hacéis esto otra vez, veréis que llega a la misma situación en la que ha salido. Bueno, pues así vive Tomcat. Y solo quiero llamar la atención sobre un hecho, que es que yo puedo preparar a Tomcat de cualquier estado. No tengo más que abrir la puerta. Y bueno, si veo que salió, quiero durmiendo o comiendo. Si está durmiendo, pues ya está. Cierro la puerta y sé que está durmiendo. Si quiero comiendo, pues cierro la puerta, le doy al botón X, que siempre lo pone durmiendo. Si está comiendo, vuelvo a abrir la puerta y ya sé que está ahí. O no tengo ni para abrirla, ya sé que está en esa. O sea, que es fácil preparar Tomcat en el estado que yo quiera. También incluso en un estado superpuesto, utilizando el botón H. O sea, que yo puedo preparar a Tomcat en el estado que yo quiera. Y por último llegamos a la magia cuántica. Porque esto de la superposición es un concepto incluso clásico, si queréis. Eso de que es un concepto más mental, sobre si existe o no existe eso del estado superpuesto. O simplemente no sé cómo está Tomcat cuando no está comiendo o durmiendo. La cuerda que llamo la cuerda notable, o C-not para abreviar, es una cuerda que puede unir una caja de un gato con un compañero Maxcat, que es otro gato que tiene una caja igual. Y esto funciona de la manera que veis ahí. Tú conectas uno a otro y entonces en el momento en que la conectas, pues le restas los ángulos, esto por si uno quiere jugar con esto, y se le aplica una X y ya está. Aquí lo importante, y que es lo que hace la cuerda mágica, es que cuando dos cajas están conectadas por una cuerda, y uno de los gatos tira una moneda, automáticamente, si el otro gato tiene que tirar una moneda, tira la misma moneda. Es decir, si los dos van hacia la izquierda, van los dos hacia la izquierda o los dos a la derecha. Es decir, de alguna manera se comunican, y esto funciona, aunque la cuerda mida 100 años luz de distancia, y funciona de manera instantánea. El concepto instantáneo es muy difícil de explicar para los que hemos estudiado Relatividad General, pero es así. La conexión es instantánea y así funciona la caja de Tomcat. Y esto es la auténtica magia. Aquí veis, por ejemplo, como si yo parto de Tomcat comiendo, cierro la puerta de arriba, le apreso el botón H, que me lo deja en esa situación que veis allí, porque baja 45 y da un salto para arriba. Y los uno con la cuerda, pues en ese momento, pues aquí se aplica la ley que he dicho antes, te quedan así los dos gatos, y esto es lo que llamamos un estado de bell, hace que en este momento, si yo hablo la puerta de Tomcat, y Tomcat decide ponerse a dormir, es decir, irse a la izquierda, Mascat hace lo mismo. Es decir, estos dos estados no son independientes unos de otros. Y, bueno, aquí tenéis un ejemplo que no voy a extender mucho, sobre cómo Alice puede coger Mascat en un escado, que él no sabe cuál es, y es capaz de darle a Bob un gato que no es Mascat, es el gato 2Cat que hemos creado aquí, garantizando que está en el mismo estado en el que estaba Mascat. ¿Vale? A base de utilizar los botones H, X y Z y la cuerda notable. Bueno, esto... Todavía quedo por saber para qué vale, ¿no? Pero quizá lo más interesante de esto es este concepto de que los estados de los gatos dependen unos de otros, ¿no? Voy a poner un ejemplo con... Vamos a imaginar... Voy a complicar ligeramente mi hipótesis diciendo que la posibilidad de estar dormido puede ser un número, digamos que si estoy muy cercano a dormido, pues puede ser 0,4, 0,25 si estoy muy cerca, 0,6 si estoy más lejos. La posibilidad de hablar lo despierto es uno menos eso, ¿vale? Es decir, yo tengo tres gatos, lo que tengo son como tres números que me determinan lo que puede pasar, ¿vale? Esto es el estado clásico normal. En un estado cuántico resulta que tengo ocho posibilidades, ¿vale? Es decir, yo puedo tener... Cuando abro puede estar los tres dormidos, dos dormidos y uno... En fin, aquí veis las ocho posibilidades, que son siete grados de libertad, porque la suma de las posibilidades tiene que ser uno, ¿vale? Pero aquí lo importante es darse cuenta de que yo puedo manejar con los botones todas esas posibilidades. Si estos estados no están enlazados por la cuerda, las únicas posibilidades es el producto de las posibilidades que hay. Y esos tres números es todo lo que necesitamos. En la física cuántica real estos son números complejos y funcionan de una manera un poquito más complicada, pero esencialmente esa es la idea. Que tengo tres números que me dicen cómo puedo estar. Yo quiero... ¿Cuál es la posibilidad de que los tres gatos estén dormidos? Pues es que es 0,4 por 0,6 por 0,25. Y ya está. Esos son los tres números que determinan todos. Mientras que aquí hay siete. Yo puedo tener, por ejemplo, que todos los gatos estén de alguna manera correlados, de tal manera que si uno va a estar dormido, el otro también. Y que los únicos casos posibles sean los tres dormidos o los tres despiertos. Y no es posible crear eso a base de multiplicar probabilidades así. ¿Vale? Es decir, que hay muchos más datos ahí que intervienen en este caso. Y para hacernos una idea de esto, ¿qué es? Si yo tengo 300 gatos, que ya son gatos, la forma de expresar todas esas posibilidades es 10 elevado a 90. Hay 10 elevado a 90 números, que realmente encima son complejos, o sea que uno podría... Bueno, tienen que tener algunas condiciones. Pero en principio, ese es el número de valores que yo puedo manejar. Eso, para que os hagáis una idea, el número de átomos en el universo es 10 elevado a 82. ¿Vale? O sea, 100 millones de veces menos que el número de posibilidades que yo puedo manejar si manejo 300 qubits. Es un ordenador cuántico. Yo solo voy a poder medir 300 valores cuando mida. Pero los números que tengo en medio son 10 elevado a 90. Y eso es lo que es completamente distinto de lo que es la computación clásica. Y eso es lo que permite algoritmos que hacen cosas muy distintas y que no pueden correr en un ordenador clásico. Estos algoritmos nos interesan si conseguimos hacer cosas más rápidas en general, como es obvio, ¿no? Bueno. No sé si he conseguido llevaros un poco la idea de que un ordenador cuántico es capaz de hacer cosas que un ordenador clásico no es capaz de hacer. Sobre el tema de la programación, que supongo que también os puede interesar mucho. A ver, si uno entra en YouTube normalmente se van a encontrar dos cosas. Unas expresiones algebraicas como esas de abajo a la derecha. Esa es para 3 qubits. Y si yo quiero manejar vectores de 2 elevado a 3 son 8. Por eso aquí la columna tiene 8 valores. Y para pasar de una a otra ponido matrices de 8 por 8, 64 números. Ya más eso no vais a encontrar impreso en ningún sitio porque nadie se pone a escribir eso para luego sacarlo en un vídeo. Imaginaos. O sea, y con 10 es que es imposible. Uno puede coger 2 elevado a 10 que son como 1.000 y una matriz de un millón de números. Es imposible gestionar eso. Por eso se inventa el modelo de puertas cuánticas que tenéis aquí. Las puertas casualmente las inventaron utilizando los mismos nombres que utilizaba para los botones. y ahí veis por ejemplo el modelo de teleportar que hemos visto antes. Y eso es lo que más os vais a encontrar. Pero existen otras posibilidades muy interesantes. Existe por ejemplo lo que se llama el modelo gráfico en lenguaje ZX. Y si veis eso, bueno eso es fascinante porque expresa lo mismo que el número de puertas pero con topología. Ahí no hay orden. La topología es una ciencia un poco rara las cosas como son. Pero bueno, es muy bonito. Si lo queréis ver y queréis aprender de esto yo os diría que miraseis el modelo ZX. Luego existen otros modelos. El modelo de computación basado en medidas. Entonces según en este modelo que no lo voy a explicar ahora mismo pues A y B están en un estado de Bell conjunto y existe la computación adiabática. Al final si uno quiere todos esos modelos son universales. Significa que son matemáticamente equivalentes pero a la hora de la verdad son completamente distintos. Entonces eso significa si vosotros queréis aprender de esto tenéis un montón de opciones sobre estos modelos para aprender. Si cogéis alguno de los modelos típicamente queréis aprender de algo y vais al modelo de puertas y dice bueno yo quiero aprender de esto ¿cómo programo yo? ¿Cómo empiezo a hacer? Bueno pues ah bueno perdón hay una cosa que no bueno aquí os lo dejo resulta que existe una similitud entre la notación bracket que veis ahí la notación vectorial lo que se llama la esfera de Bloch el lenguaje ZX aquí todas estas cosas son equivalentes realmente ¿vale? Bueno estos son entornos de desarrollo unos pocos de los que hay que uno puede gratuitamente aprender y desarrollar algunos como el Kiskit de IBM son absolutamente fascinantes o sea te van dibujando las puertas según lo pones o sea si uno quiere jugar con esto puede jugar todo lo que quiera ¿no? puede programar lo que le dé la gana cada otra cuestión es que vas a programar ahí directamente y esto es tampoco muy conocido realmente solo existen dos algoritmos que valen para algo ¿vale? voy a quitar no voy a hablar de los algoritmos variacionales y de optimizaciones de Hawaii porque bueno es una cosa un poco distinta que lo que hace es ayudar buscando casos iniciales interesantes a la computación clásica pero existen lo que se llama el algoritmo de Shore y el algoritmo de Grover y ya está estos van camino de los más de 25 años desde que se descubrieron y desde entonces no se ha descubierto nada parecido entonces no sabemos si es que esto es muy difícil si es que no hay claro realmente la historia de la algorítmica pues es de siglos y pues a lo mejor hay que dejar más tiempo para que aparezcan nuevos algoritmos pero ahora mismo esto es un problema real si yo quiero hacer algo con un ordenador cuántico y no aplico esto realmente no consigo vamos a ver algoritmos hay como un centenar pero es hacer lo mismo que un ordenador clásico estos no son lo mismo ¿vale? en particular la transformada cuántica de Fourier da una mejora exponencial en la eficiencia esto significa que si un ordenador tarda 2 elevado a 10 pues esto se hace en 10 o sea ciencialmente cuanto más grande es el número de variables que tengo que manejar mejor es este algoritmo y lo que hace es busca periodos y frecuencias en series ¿no? esto tiene no tiene tantas aplicaciones conocidas la más conocida y más famosa es cargarse la criptografía de clave pública porque tanto la factorización de enteros como logaritmos discretos la búsqueda de subgrupos y tal todo esto se puede hacer de una manera muy eficiente si uno tiene un ordenador cuántico suficientemente potente también es posible estimar el número de soluciones de un problema de búsqueda combinado con el algoritmo de Grover el algoritmo de Grover no da tanta mejora es una mejora cuadrática que no está mal significa que si yo tengo un número muy grande que es lo que tardo con un ordenador clásico pues tardo como la raíz de ese tiempo que no está mal pues si tengo 10.000 pues tardo 100 y te vale para extraer estadísticas por ejemplo de un conjunto de datos que no está ordenado previamente o para hacer búsquedas exhaustivas de una manera un poco más rápida estas cosas son un poco magia y no voy a explicarlas aquí porque es complicado pero quedaos con la idea de que no hay muchos más algoritmos existe un campo enorme en intentar encontrar nuevos algoritmos no sé si quizá algunos de los que estáis aquí pues esto es muy de matemáticas en contraste a algoritmos pero también tiene que ver con las ciencias de la computación es un problema nuevo y que a mí me parece fascinante encontrar algoritmos que utilicen la potencia de un ordenador cuántico por último están los casos de uso incluso con estos algoritmos no tiene que saber para qué usarlos a pesar que ahora mismo hay toda una industria que o sea existen ordenadores cuánticos desde hace 25 años ¿vale? D-Wave que bueno no es un ordenador universal es un quantum annealer pero realmente 25 años que lleva una empresa buscando casos de uso para justificar que alguien le dé el dinero para pagar todos sus sueldos y toda su investigación pues es duro entonces hay que inventarse usos ¿vale? nosotros tenemos un proyecto en el que modestamente lideramos en GMV que es el proyecto Cuco ahí veis una URL por si queréis echar un vistazo a lo que es en lo que tenemos nosotros particularmente tres casos de uso que investigamos para proyección de vientos en puertos para la observación de la Tierra y para la planificación de órbitas de satélites en misiones espaciales pero estamos junto con otras empresas que tienen sus propios casos de uso intentando financieros intentando para qué vale esto realmente que se puede hacer con la esperanza de que cuando exista un ordenador cuántico potente alguien sepa qué hacer con ellos el problema de los casos de uso no es trivial ¿vale? aquí también hay mucho en lo que pensar bueno y por último voy a hablar brevemente sobre cómo de cerca estamos del ordenador cuántico ¿vale? bueno en lo ordenador cuántico se puede definir como un conjunto de puertas lógicas un conjunto universal que son puertas más o menos como las que yo os he presentado en el caso de mi gato este Tomcat con alguna puerta más una más de hecho para que sea universal que no es fácil explicar con este modelo es lo que hace una parte de la magia o con lo que se llama un estado mágico de entrada pero esencialmente un conjunto de puertas que sea capaz de aproximar cualquier computación que queramos hacer también le pedimos que tenga un número de esto se lo inventó Di Vincenzo en 1996 suficientemente grande de qubits digo para poder hacer algo que mereja la pena no queremos factorizar 15 o si queremos para empezar pero ya se ve que eso tampoco va a ningún lado el tiempo de vida de cada qubit suficientemente largo como para poder que esto funcione y luego posibilidad de iniciar el estado de cada qubit y poder medirlos individualmente no parecen cosas muy complicadas en realidad un ordenador cuántico presenta enormes desafíos de todo tipo aquí voy a poner algunos de ellos la decoherencia o falta de coherencia o descoherencia no sé si decoherencia es una palabra española ni sé si alguien lo sabe que consiste en que los qubits se pueden entrelazar pero no como yo quiera con otros qubits sino con el entorno el entorno es pues que yo necesito una plataforma física donde está el qubit y necesito un cable que lo controle y que tienes y todo eso hay que controlar que no se entrelace con nuestros qubits que son los que queremos controlar la velocidad tenemos que ejecutar el circuito muy rápidamente porque si no o sea cuando pasa el tiempo de coherencia el ordenador como que todas las puertas ya no son fiables tenemos el problema del ruido que es que pues tiene un rayo cósmico y le pega el qubit entonces o bueno el calor en general por eso veréis que en muchos casos se pone esto a temperaturas muy bajas esto es para que no haya esencialmente fotones que lleguen allí a fastidiar el estado que estamos preparando la fidelidad ahora mismo las puertas de dos qubits que esencialmente es el cenot y alguna similar no siempre funcionan bien necesitamos una si tengo muchísimas puertas necesito una alta fidelidad y la escalabilidad que significa cuando yo tengo cubis y tengo cinco pues los puedo montar si quiero aumentar cinco mil o cinco millones la forma de interconectarlos y todo es un problema de ingeniería enorme entonces estos problemas son problemas muy difíciles en los que la industria va trabajando la industria la academia los centros de investigación llevan trabajando muchísimos años antes he comentado las distintas tecnologías que hay aquí veis abajo un vídeo de youtube muy interesante que cuenta un poco las tecnologías que hay y al ahora de trabajar en computación cuántica claro surge la duda de si yo quiero especializarme en esto en cual de ellas me especializo o sea no sé me pongo a ver la parte de superconductividad parte hay unos bueno hay muchos tipos no voy a entrar en describirlas todas pero son siendo la base física muy similar la tecnología es muy diferente y si yo me pongo a trabajar en una cosa dedico a esos ocho o diez años de mi vida y luego resulta que hay otra tecnología no es que yo no consiga nada es que otra me adelanta y esta queda obsoleta pues que he hecho con mi vida ¿no? bueno esto es el número de cubos físicos reportados hoy en día ¿vale? estamos en el orden de que unas pocas empresas dicen que tienen centenares de cubits hay una cosa que luego bueno voy a mencionar ahora ya puestos que es la diferencia entre un cubit lógico y un cubit físico ¿vale? un cubit físico es este que cuando pasa una fracción de segundo pequeñísima pues dejamos de saber exactamente si está en el estado en el que lo hemos preparado en el que queremos que esté por el problema de la decoherencia que he mencionado antes short aparte del algoritmo este que se carga la criptografía inventó un año después una cosa mucho más útil que son los códigos de corrección de error esto lo que significa es que yo puedo coger un número de cubits físicos y entrelazarlos entre sí de tal manera que pueda recuperar ese estado a lo largo del tiempo ¿vale? y eso es lo que es un cubit lógico es un cubit estable a lo largo del tiempo el número de cubits físicos vamos nosotros a la hora de pensar en un ordenador de manera abstracta lo que necesitamos son cubits lógicos es decir cubits que se mantengan en el estado en que yo quiero ¿vale? un cubit lógico puede requerir entre 100 y 1000 cubits físicos eso significa que lo que estamos ahora mismo por aquí es en el entorno de conseguir un cubit físico estable uno ¿vale? para romper un RSA a lo mejor falta no sé un millón más bien 10.000 pero en el número de cubits físicos pues un millón esto es para que te hagas una idea de lo lejos o no que estamos de la realidad de la computación cuántica cuando tú vas a los grandes y miras a ver sus predicciones de futuro todas las predicciones de futuro que tienen son en el futuro ya si eso iremos viendo que no te ayuda mucho es decir te cuentan el pasado que eso no es muy complicado y luego ya por ejemplo Google te dice que podremos empezar a tener el cubit lógico que viva pues a partir de ya más o menos y luego pues esa puerta la podrás escalar al final hay un montón de ingeniería y llevarlo hacia los miles de cubits que realmente necesitamos para poder utilizar estos algoritmos con cierto provecho los que hemos hablado de antes que recuerdo que solo hay esencialmente dos esto no se ve muy bien no se ve muy bien lo siento pero vamos esto es la idea de IBM IBM vende que tiene un montón pero al final es lo mismo o sea te cuenta que a partir del futuro pues ya si eso pues irán mejorando de alguna forma que nadie se atreve a predecir ¿vale? porque los años pasan y el número de cubits no aumenta tanto IBM cuenta otras cosas muy interesantes como antes de contar el problema de los errores en las puertas esto es una escala logarítmica de la izquierda significa que el ir bajando hacia derecha a estos dos puntos rojos que hay abajo significa que en los últimos tres años se ha mejorado mucho la fiabilidad de las puertas o sea que sí que se ve cierto avance en ese sentido ¿vale? otro avance que se ve también es en la velocidad que también os recordaba que es importante el tiempo de coherencia que lleva el número de cubits físicos que necesito para un cubit lógico tiene mucho que ver con lo rápido que pueda ejecutar un circuito si lo ejecuto casi instantáneamente entonces no me da tiempo a tener de coherencia ¿no? y ahí también estamos viendo que hay grandes avances con lo cual bueno uno podría decir que esto lleva un ritmo difícil de estimar como de bueno o malo es sobre todo si no tenemos con lo que comparar ¿no? bueno esto se ve tampoco muy bien pero bueno Nvidia hace no mucho presentó su data center de 32.000 GPUs dice que es para inteligencia artificial pero es para cualquier cosa es un superordenador al final ¿no? 645 exaflops exa tengo ahí por si alguno se pierde con estos números absurdos de 10 elevado a 18 peta 10 elevado a 15 13 petabytes de memoria rápida 58 petabits de ancho de banda o sea contra esto compiten los ordenadores cuánticos esto es carísimo pero vamos tampoco sabe uno lo que va a costar un ordenador cuántico ¿vale? es decir que en la carrera no solamente es porque claro si uno empieza a tener esta capacidad de computación clásica de una manera natural por ejemplo la criptografía ha ido aumentando el número de bits y bueno sin cambiar de criptografía cada vez está más lejos más qubits vas a tener que tener disponibles para poder por ejemplo romper la criptografía y en general para cualquier cosa que quieras hacer la tendrás que comparar con lo que puede hacer un ordenador clásico bueno y ahora os voy a poner un poco sobre en qué podéis formaros qué podéis investigar para entrar en el mundo este ¿vale? esto es un resumen de lo que hemos visto puesto un poco en orden para empezar está la infraestructura para generar ordenadores cuánticos hay todo tipo de tecnologías físicas superconductividad y unos atrapados fotónica cubistopológicos y luego está la parte más ingenieril más tecnológica de cómo hacer que eso realmente funcione eso es no un mundo sino seis o siete mundos como os he explicado antes distintos en los que uno puede trabajar uno tiene un modelo no sé como Tonka tira un dado y dice pues superconductividad o le dice me voy con IBM tú qué haces tú haces eso perfecto pues yo lo que tú luego está la programación que tiene la ventaja de que podéis ir avanzando ahora con estos digamos entornos de desarrollo software que os he mencionado antes y muchos más que hay la mayoría son gratuitos y no todos más interesante es trabajar en descubrir nuevos algoritmos cuánticos porque hay pocos y son la madre del cordero más que trabajar en eso consiste en pensar a ver si se te ocurre es un poco más complicado los códigos de corrección de errores que en esto hay mucho avanzado ya ahí vamos un poco más tarde si queremos empezar ahora y los casos de uso que esencialmente tendrán más sentido cuando uno tenga más algoritmos pero ahora mismo también en teoría uno puede trabajar para qué voy a utilizar si tengo un ordenador cuántico que voy a poder conseguir dentro de mi propio negocio y a veces las empresas estamos un poco en eso estamos también obligadas aunque no tengamos todavía los ordenadores cuánticos luego está la simulación de la física en el punto de vista eso es esto está aquí ya porque con no muchos cubits se pueden hacer cosas muy interesantes por ejemplo prototipando materiales prediciendo que van a hacer ciertas reacciones químicas de una manera a nada que tengamos unos pocos cubits más una manera mucho más eficiente que lo hace un ordenador clásico o para por ejemplo crear nuevos medicamentos entonces la simulación también es un área muy interesante si os queréis meter aquí luego existe lo que llamamos disciplinas de transición o no que eso significa que es una cosa que surge ahora porque los ordenadores cuánticos todavía no están disponibles y que no sabemos si acaban desapareciendo o no quizá bueno no es intermedio es que el quantum esto es el concepto de que aunque tenga un ordenador cuántico ruidoso es decir que no sea muy fiable se puede hacer cosas con él solo hay que tener imaginación y es verdad ¿vale? la computación híbrida que es mezclar un ordenador cuántico con uno clásico que ahora también está muy de moda estas cosas están ahora muy de moda precisamente porque ahora mismo la computación cuántica necesita impulso o sea dinero y esto nos lleva a casos de uso reales que se pueden probar hoy los anillers no sé si luego Marta nos contará algo sobre eso en fin son digamos posibilidades que ahora mismo ya tenemos aquí ¿no? y luego hay unas disciplinas relacionadas con todo este magma de otras disciplinas digamos más directas como la sensórica cuántica las comunicaciones cuánticas entre cambio cuántico de claves o la criptografía poscuántica que tienen un impulso a consecuencia de que existe la previsión de la computación cuántica ¿vale? con esto voy a terminar diciéndoos vaya que lastima la billeta de Dilber se ha perdido esta la voy a poner la voy a poner para que la veáis os tengo que decir una cosa no sé si mi charleta ha sido un poquito suena un poquito escéptica tengo que deciros lo he dicho al principio a mí me parece que esto es un área en la que uno o sea si yo ahora tuviera 20 años y tuviera que estudiar ya digo antes que inteligencia artificial me metería a aprender de esto me parece que esto es el futuro inteligencia artificial vamos un poco tarde en mi opinión pero la la computación cuántica que es una cosa mucho más complicada no sabemos a dónde nos va a llevar esto es como si queremos saber pues imaginabas hace 40 años lo que iba a ser internet cuando alguien decía es un ordenador clásico que voy a hacer con él y tal bueno pues es que ni te imaginas lo que se puede hacer esto de los 3 nanómetros hubiera sonado a ciencia ficción a a los que a el IBM de en aquella época no bueno pues no vais a ver el chiste de de Dilbert por lo que veo porque esto me dice que que mi PDF no es bueno a ver si luego tenemos oportunidad de arreglarlo porque era el proche final y claro me he quedado me he quedado un poco mal y no tengo más que contaros más que si tenéis alguna pregunta por supuesto responderos lo que queréis preguntar muchas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias Juanje si hay alguna pregunta como nos has dejado unos minutos mientras enhorabuena sé que era dificilísimo condensar todo lo que has contado no se utiliza una palabra que es inestable que creo que es el principal reto por lo cual no hay computación cuántica todavía ¿qué vislumbras para lograr esa estabilidad que si se haga factible todo esto porque a día de hoy pinta mal bueno la inestabilidad es una manera más amplia de decir que los qubits no permanecen como queremos que estén los códigos de corrección de errores hoy en día son suficientes el problema es que esos códigos requieren muchos qubits o sea en la computación clásica si yo pongo el número de vis que tengo que utilizar para recuperarme de un error es pequeño en principio comparado con el número de vis que tengo en la computación cuántica resulta que necesito muchos muchos qubits del orden de 100 a 1000 qubits físicos para poder garantizar que un qubit lógico es estable entonces al final todo revierte al tiempo que vamos a tardar en tener un número alto de qubits físicos lo cual como ya he comentado es desconocido pueden ser 5 años 10 años 400 años no tenemos ni idea ¿vale? no sé si te he contestado pero ahora mismo es la forma en la que se sabe pasado mañana podría haber una tecnología bueno de hecho hay algunas tecnologías interesantes en ese aspecto porque hay hay como bueno partículas de mayorana no sé digamos que hay tecnologías que son capaces de emular lo que es un qubit de una forma que no tiene de coherencia o tiene muy poca ¿vale? son tecnologías nuevas que se están probando entonces lo que sí puede pasar es que de aquí a un año alguien descubra una tecnología que haga que un qubit sea estable y de repente te quita dos ceros del número de qubits que necesitas esas causas sí pueden pasar es decir por ejemplo desde el punto de vista de la criptografía el riesgo hay que gestionarlo ya porque la incertidumbre puede ser a los 400 años o a los 400 días que de repente te llega aquí alguien y te cambia el mundo entonces en el fondo no sabemos las formas que tenemos ahora mismo se resumen a códigos de corrección de error y a nuevas tecnologías que pueden tener qubits más estables muy bien pues te agradecemos de nuevo tu estupenda intervención para arrancar y continuamos con el programa aplausos